¿Ready? Go Round 1 Shack Right按 Shack 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 Pilolo 一个 Round 2 小 Vereas Wow Movetese pampa aquí grita Raaaaa Bienvenidos a la cryptan Chame tu cosita н laissez X Chame tu cosita ay Amor Mans A hebben la manita A Death A Ham Amuring Ham A Am C Da T T Mami, tuya no me quemate Mami, tuya no me quemate Hay apretas, apretas Quiero lo que Don't do what you like Don't do what you like Left shoulder Right shoulder